No importa quién seas, no importa dónde vas, confía en tus amigos, muy lejos llegarás. Somos Power Rockers, una banda genial, y la música es nuestro hogar. Somos Power Rockers, nos gusta roquear, tu mente a nosotros es nuestro hogar. Somos muy amigos, una banda genial, únete y el mundo cambiará.